Hola, estoy aquí para presentarte una nueva iniciativa que queremos lanzar desde el grado de fisioterapia, para ayudarte a mejorar tu vocabulario y que el idioma no sea una barrera en tu aprendizaje. Para ello, hemos desarrollado un entorno virtual colaborativo bajo el método wiki, de forma que todos los usuarios puedan añadir, modificar o eliminar contenidos y entre todos, elaboremos un listado de vocabulario comúnmente utilizado en ciencias de la salud. Sin embargo, tenemos que recordarte que este espacio no estará controlado por los docentes de fisioterapia, por lo que te pedimos que solamente añadas conceptos generales y globales. Fíjate en este ejemplo. Los betabloqueantes deprimen la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio. Aquí el verbo deprimir es sinónimo de reducir o disminuir y no tiene nada que ver con el estado de ánimo de la persona. Otro verbo que también significa reducir o disminuir es mermar. Por ejemplo, el alcohol merma tu capacidad de reaccionar ante un estímulo. Por favor, recuérdalo. Esta wiki no estará controlada por los profesores de fisioterapia, por lo que no debes incluir términos específicos de asignaturas concretas del grado. Esto no es un glosario, sino que será una wiki colaborativa para ayudar a otros compañeros y compañeras del grado con palabras que te han resultado difíciles cuando las has escuchado en clase o las has leído en un examen. Esperamos que os resulte útil y os invitamos a participar activamente. Bienvenidos a Wikisalud.